El orgullo, la tradición y la amistad son algunos de los valores que representan a los salteños alrededor del mundo. Cerveza Salta presenta Embajadores Salteños Para mí es un orgullo que me hayan llamado para jugar acá hace casi dos años. Al principio todo es nuevo, paseás, sacás fotos, sos casi un turista. A diferencia de Salta, acá las cosas funcionan al revés. Qué bueno, ma, acá también está muy lindo. Hoy lo veo muy poco. En Inglaterra me hice muchos amigos. Aunque no sabemos cómo lo ve allá. ¡Sauta negra! Y bueno, algunos sí. Y cuando prueban lo nuestro, me siento como un cazo. Estemos donde estemos, lo importante es poder compartir algo de Salta. Cerveza Salta, el sentir que nos une. Estés donde estés, conocés la historia completa en cervezasalta.com.ar Guárdame los envases, ¿eh? Yes, my friend. Okay.